¿Sabías que la cruz en tiempos de Jesús se hacía según medidas? La crucifixión fue un método de ejecución sumamente agresivo, que terminó perpetuado en la historia porque fue la forma utilizada para ejecutar a Jesucristo, según la creencia cristiana. Jesús murió crucificado por orden del entonces prefecto romano en Judea, Poncio Pilato. Resulta que en aquella época las cruces se hacían por encargo, por lo que debido a que Jesús fue elegido en lugar de Barrabás, Jesús fue crucificado en la cruz que en realidad pertenecía al criminal Barrabás. Así como la cruz no era del tamaño de Jesús, los soldados tiraron de su brazo hasta que se movió. Ahora escuche esto. El nombre Barrabás significa hijo de la patria, y eso significa que Barrabás somos todos nosotros. La cruz que Jesús cargó era nuestra. La muerte de Cristo ese día liberó a millones y millones de pecadores. Las personas moralmente similares a Barrabás son rebeldes, culpables y detestables ante los ojos de Dios. Si conoces este dato bíblico comenta y sígueme para más.